¡Señoras y señores! Es un honor invento para mí presentarles todas mis composiciones El labor de otro, de la interpretación de otro salsista Espero que les guste Cualquiera de un cariñito, si le dan un milloncito Cualquiera de un cariñito, si le dan un milloncito Cualquiera lo da, cualquiera lo da, cualquiera lo da Cualquiera lo da, cualquiera lo da Le comien el gato a la hija de la vecina Le comien el gato a la hija de la vecina Le comien el gato a la hija de la vecina No te lleves de la gente, eso no conviene Si el mundo critica, él no me entiende No te lleves de la gente, eso no conviene Si el mundo critica, él no me entiende ¡Vamos! 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 Oh, Dios mío, qué bonito es sentirse enamorado tener a la persona que uno quiere siempre a su lado Disfrutar cada momento, cada segundo Cada espacio de tiempo Se trató en uno solo Hasta donde nos lleve el miedo No sé qué me dice, por qué no me lo deciste Hace tiempo quería decirse que lo mismo me pasa fin No sé qué me dice, por qué no me lo deciste A mí se me olvida solo cuando yo estoy junto a ti El gordo Pregúntale al boy, que lo diga el boy Pregúntale al boy, que lo diga el boy Y el campo, y el campo El cachetero Al cachetero Al cachetero Al cachetero Y de aquí, y de allá Y de aquí, y de allá Viene el verano Viene el verano Cuide ese hermano, que el calor quiere matarlo Viene el verano Viene el verano Cuide ese hermano, que el calor Viene el verano Viene el verano